Hola, soy Pedro Galvez de AgroConnection, encargado del Departamento de Investigación y Desarrollo y les vengo a comentar en esta cápsula un producto que se llama Kitex. Kitex es un producto desarrollado en Italia, de la misma fábrica del Camap y Cohidro y que tiene como función mejorar la calidad y condición de la fruta de guarda. Es un producto que básicamente sus componentes tienen una gran parte inorgánica y una parte orgánica lo que hace que el producto sea muy eficiente. Kitex está focalizado básicamente con tres objetivos. Primero, aumentar la lignificación de la madera. Segundo, mejorar la turgencia y estructura celular. Y tercero, disminuir el pardeamiento o senescencia de la fruta. Llevamos 3-4 años probándolo en uva y ya desde hace un par de años lo hemos ido incorporando en manzano, cerezos, arándano. Cuando uno quiere arreglar la condición de la fruta, uno puede trabajar de distintas formas. Apuntando primero, haciendo una aplicación muy temprana para lignificar la madera, lignificar el brote donde va a estar el racimo o la fruta, lo que conlleva a una madurez fisiológica mejor de la fruta. O aplicarlo más tardío, directamente previo a la cosecha, donde uno va apuntando directamente al grano o al fruto a mejorar la estructura y condición. Hemos hecho trabajos donde hemos medido desde lignificación, los distintos grados de lignificación en el tiempo, hasta medir también la firmeza con los aparatos durofé, durofé o FTA, donde vemos la consistencia que tiene la fruta. Y por otra parte, después de hasta 100 días de guarda en frío, ver el nivel de pardeamiento que tiene la fruta al sacarlo 2-3 días después al aire a 20 grados. Los invito a que vayan a nuestra página web www.agroconnection.cl donde pueden tener más información sobre el producto o contactarnos para que les mostremos los trabajos que hemos hecho y todo el seguimiento que tiene este producto.